Clash of Clans es uno de los juegos más importantes de la historia. Y posiblemente el debate más importante que se ha hecho durante sus más de 11 años de historia es si Clash of Clans es un juego pay to win. Las redes sociales, los foros, por todas partes, está gente discutiendo este tema. Mi opinión, que todo esto es un error absoluto. Me explico. Pay to win significa pagar para ganar. Y como tal, la pregunta sería realmente qué ganas cuando pagas en Clash of Clans. Y realmente para entender esto, deberíamos entender realmente qué es ganar para ti en Clash of Clans. Porque si no, yo puedo decir lo siguiente. Una persona que paga más dinero que otra, tiene más posibilidades de ganar a otro jugador que literalmente no ha gastado ni un euro y está en el mismo punto a nivel de progreso. Cuando pagas, ganas habilidad dentro del juego. Claro, si ganar para ti es simplemente maxear tu aldea, pues entonces sí. Pero la pregunta real no es esta. Todo este debate para mí es un gran error porque la pregunta está mal formulada. La pregunta es realmente, ¿se puede jugar gratis a Clash of Clans? Es muy distinto. Realmente es factible, es algo realista pensar que una persona que no se gasta ni un solo euro, dólar o lo que sea pueda llegar a maxear su aldea. ¿Es real? ¿Es realista esto? Esta es la gran pregunta. Y en este mismo vídeo voy a tratar de dar respuesta a esta gran pregunta. Y dicho esto, como siempre, arrancamos. Antes no te olvides de suscribirte si te gustan este tipo de vídeos. Que en general creo que os gustan bastante, pero hay mucha gente que no está suscrita. No os vais a arrepentir, de verdad. Dejar un pedazo de like. Ya para rematarlo podéis utilizar el código RIDU aquí arriba, enlace de creador, en la tienda de Clash of Clans. Con el nuevo pase salúdaré a todo el mundo que me mande captura utilizando el código por Discord. Así que arrancamos. Para entender lo de esto tenemos que entender la siguiente pregunta. Realmente, ¿qué podemos hacer con dinero, gastando dinero real dentro de Clash of Clans? Pues es muy fácil. Podemos comprar gemas. Podemos comprar ofertas. Podemos comprar skins. Y también el pase de oro. Fijaros que las skins, todas estas tienen una cosa en común muy importante. Que es la clave para entender este vídeo. Y es que si os fijáis, cada una de estas compras que podemos hacer dentro del juego sirven para una única cosa. Para ahorrar y enviar. Y esta palabra es la clave de todo. Clash of Clans es un juego de progreso que se basa en el tiempo. Y realmente, mientras que algunos piensan que realmente lo complicado de Clash of Clans es realmente reunir recursos o atacar bien. Que evidentemente tiene su parte de complejidad y es a veces muy difícil. Sin duda, el mayor impedimento, la cosa más importante a la hora de maxear nuestra aldea es el tiempo. Y con lo que voy a decir ahora vais a alucinar muchísimos de vosotros. Os vais a quedar flipando y de entrada puede ser que hasta os den ganas de dejar de jugar al juego. Y es que a nivel numérico, a nivel matemático, calculando la suma de todos los tiempos de mejora dentro de Clash of Clans sin parar. Los tiempos de mejora suman las califriantes cifras de más de 5 años y medio de tiempo. 5 años. Evidentemente sin contar el pase de oro. Esto es una auténtica salvajada. Es una auténtica brutalidad, pero tranquilidad. Hay opciones y hay opciones que son gratuitas. A este tiempo no le sumamos ningún objeto mágico que pese a que normalmente se compran mediante las ofertas en Grish of Clans. Y eso sería gastar dinero. En muchas ocasiones nos las pueden regalar, por ejemplo, como aquí me están regalando minerales de forma gratuita en las ofertas semanales. Tenemos también los juegos del clan, los eventos. Tenemos realmente muchas opciones para poder lograr conseguir estos objetos mágicos que realmente para mucha gente piensan que es algo que no hace falta, es algo que es un extra, es algo que no. Pero fijaros que la realidad no es esta. Los objetos mágicos son muy necesarios. No son para nada algo extra. Son algo que es básico para poder tener alguna opción de maxear vuestra aldea. Aparte de todo esto también tenéis que tener en cuenta que de forma regular, de forma periódica, dentro de Clash of Clans se hacen lo que serían los descuentos o la reducción de costes y de tiempo. Normalmente cuando se acerca un nuevo nivel de ayuntamiento o una nueva actualización que trae nuevo contenido para el juego. Aún así, la realidad de todo esto es la siguiente. Sigue siendo una auténtica barbaridad de tiempo. Es muchísimo tiempo. Entonces muchos os preguntaréis, ¿realmente qué podemos hacer? ¿Cómo puedo jugar al juego para poder hacerlo? ¿Qué podemos hacer para poder mejorar más rápido? Y para realmente poder reducir ese tiempo. Hay muchos consejos que en este vídeo no voy a mencionar, porque tenemos muchos vídeos hablando de esto. Pero hay uno que realmente para mí es el más importante y que creo que en este vídeo tenéis que entender para entender finalmente mi conclusión. Final, que es realmente lo más importante. Y es que sin ningún tipo de duda, lo que tenéis que hacer dentro del juego para poder mejorar más rápido es aprovechar cada uno de los aspectos que el juego te proporciona de forma gratuita. Cada una de las vías de las fuentes para poder obtener esos recursos o esos objetos mágicos para poder finalmente mejorar más rápido vuestra aldea. Como os he dicho antes, los juegos del clan, eventos y sobre todo, todo lo que tiene que ver con los clanes. Por eso siempre digo que tener un clan es fundamental y es súper importante para poder mejorar rápido vuestra aldea. Porque os dejan participar en guerras, la capital, entre otras cosas. Y entonces llegamos a la conclusión y a la siguiente pregunta. ¿Es suficiente? Todo lo que el juego nos da de forma gratuita, que no tenemos que gastarnos dinero, ¿realmente es suficiente? ¿Y realmente permite a aquellos jugadores que toman la decisión de no gastar dinero dentro del juego poder llegar algún día a maxear su aldea? ¿Es factible? ¿Es realista? Claro, ahí está lo complicado de todo esto. Pero dejando esto a un lado, para mí el gran problema que tiene la gran mayoría de jugadores dentro del juego, y ya empiezo a entrar en mi opinión de este vídeo, que creo que es lo que a muchos os interesa, es que creo que el gran problema que tiene la mayoría de jugadores que juegan al juego es la concepción que tienen del juego. ¿Cómo entienden realmente Clash of Clans? Y sí, efectivamente pagando vas mucho más rápido. Y también, sí, uno de los principales objetivos, por no decir de los más importantes, es maxear vuestra aldea, llegar al final. Pero el error está aquí, en que este no es el único objetivo que hay dentro del juego. Y dejadme explicarme, por aquí viene la parte más importante. Porque bajo mi punto de vista, tener este como único objetivo, y estar únicamente cegado a llegar al ayuntamiento de nivel final, es un error que os va a hacer realmente lo contrario. Os va a hacer quemaros, y posiblemente acabar dejando el juego. La clave está, y esto va a sonar muy filosófico, y además también quiero poner filosófico, ni mucho menos. Pero para que me entendáis, y realmente creo que es lo que opino, y lo que me sale de dentro, es que os tenéis que intentar enamorar del proceso de mejor. El hecho de pasar por cada uno de los ayuntamientos, jugar sus ataques, atacar con las tropas que se desbloquean, entender las mecánicas de los ayuntamientos más bajos. Ahí está la clave, ya no solo para disfrutar del juego, sino también del éxito dentro del juego. Sabéis que varias veces en el canal hemos hablado del tema de las aldeas denigrantes. Y os he demostrado, con números, que puede llegar a ser más rápido maxear una aldea siendo denigrante que no siéndolo. Pero yo entiendo el juego de una forma totalmente distinta. Realmente lo que os he dicho siempre en este tipo de vídeos, y siempre lo he recalcado varias veces, es que pese a que numéricamente sí que sea la forma más rápida de poder maxear vuestra aldea, para mí, como entiendo el juego y como creo que la mayoría de gente va a jugar al juego, creo que no es la mejor opción. Porque estáis anteponiendo al proceso realmente la finalidad, que es maxear la aldea. Y realmente pienso que van a ser muy pocos los que realmente jugando con esta mentalidad puedan llegar a maxear su aldea. Por varias razones. La primera es que si no asumen bien todos los conocimientos y todas las habilidades, tácticas, formas de jugar de ayuntamientos de niveles más bajos, llegará a un punto que se van a quedar cortos a nivel de habilidad. Mucha gente no entiende de que en los ayuntamientos de niveles más bajos, por ejemplo el 7, el 6 y demás, es ahí donde se cultiva todas estas habilidades. Utilizando por ejemplo ejércitos como por ejemplo los dragones. Entendiendo cómo utilizarlos, entendiendo cómo se lanzan, entendiendo cómo posicionarlos. Pero incluso me remonto a los gigantes de ayuntamientos de niveles muy bajos, como el ayuntamiento de nivel 4 o 5. Saber cómo posicionar los gigantes, cómo utilizar los rompemuros, cómo utilizar los hechizos. Todo esto es lo que se gana disfrutando y entendiendo el pro. Si quieres maxear jugando de forma gratuita, os digo que se puede. Y evidentemente vais a tardar mucho más. Y esto es una realidad que nadie os puede negar. Pero vais a tardar más. Por esto, Clash of Clans no sería un pay to win si acaso sería pay fast. Bueno, si acaso no, realmente es así. Estás comprando tiempo dentro del juego. No estás ganando dentro del juego. O por lo menos es como yo entiendo el ganar en Clash of Clans. Para mí, ganar en Clash of Clans es disfrutar del juego. Es entenderlo y poder disfrutar cada una de las fases. Por esto, en esta cuenta, que es con la que siempre grabo aquí en el canal, es una cuenta que no está maxeada. Porque me tomo mi tiempo. Y sin obsesionarme ni volverme loco, mejorando absolutamente todo antes de mejorar el siguiente nivel de orientamiento. Porque tampoco es el plan. Pues realmente avanzo cuando quiero. Y evidentemente, pues uno de mis objetivos principales es llegar a maxearme al de algún día. De hecho, es uno de los cuales. Pero no es el único. Y ahí está la clave de todo. Yo os digo, esta es mi opinión. Cada uno tiene su punto de vista. Y de verdad que no me quiero meter en la vida de nadie. Pero es como yo lo veo. Y como mucha gente también lo ve. Espero de verdad que te haya gustado este vídeo. A mí me encanta hacer este tipo de vídeos. Hablo y demás. Pues me encantaría que me lo hicieseis a ver a través de los comentarios. Porque ahí es donde realmente veo vuestro feedback. Veo vuestra opinión. Sabéis que os leo a absolutamente todos. Y se agradece una auténtica locura. Os dejo por aquí un vídeo que creo que os va a gustar bastante. Que es muy interesante. Y creo que también os va a servir mucho. Y os va a enriquecer aún más vuestra experiencia dentro del juego. Y nada, como siempre. Nos vemos por aquí. Chao.